¿Qué es el Shabbat? ¿Por qué podría estar prohibido? Cuando la persona hace un intercambio en Shabbat es comprar y vender. El niño tenía una chuchería azul, la cambió por la roja, él está vendiendo la azul y está comprando la roja. Y hay una alajá que en Shabbat no se puede comprar y vender. Aunque en la alajá sí está escrito que comprar algo, no de manera de compra, sino ir a una tienda, como el caso de la alajá, si él conoce al dueño de la tienda, y él agarra y después hace un cálculo después de Shabbat, si es necesidad para la comida de Shabbat es permitido, no se llama negocio. Entonces tal vez aquí también, si él lo piensa comer en Shabbat, no se llama negocio porque solo está cambiando una cosa por otra. Pero en el caso de los niños no siempre es comida, a veces es otra cosa y ahí sí va a estar prohibido. Y también lo que la alajá permitió es ir, agarrar y después arreglar cuentas. No hacer cambio y cuentas y tú me das uno y yo te doy dos, que eso ya es una manera de comprar, no es comprar con dinero, es comprar con mercancía. Eso también se llama comprar. Lógica peyuta necesitaría ser prohibido y hay una alajá que un padre tiene obligación de educar al hijo, necesitaría decirle que es a sur hacerlo de esa manera. Y a Filu podría llegar a ser y sur delatora. O sea, el Rambán opina que comprar y vender en Shabbat, en la demarada se entiende que es de Rambán. Pero dice el Rambán, en el caso que la persona la compra y la venda, él se dedica para eso, se dedica para hacerlo, se sienta a hacerlo y ya es prohibido delatora. Aquí en este caso, a veces los niños se sientan a negociar tú esto y yo el otro, si tienen muchas cosas y se pueden sentar un tiempo, se pueden llegar a hacer a Filu ni sur de la tora. Viene el libro Amígde, no te liabes, dice una lógica nueva para permitir. Él dice algo así. Según la alajá, un niño, todo lo que adquiere el niño, él no es de él, pasa a ser del papá. Es una alajá en la demarada. ¿Por qué? Para que el padre no se sienta mal, que el niño consigue cosas y él lo mantiene. Entonces, según la alajá, todo lo que tiene un niño, pasa a ser del papá. Si es así, ¿cómo el niño puede intercambiar algo? No es de él. ¿Cómo él puede vender y comprar? No es tuyo, eso es de tu papá. ¿Por qué se puede hacer? La lógica dice que el papá no le molesta. Pero aunque el papá no le molesta, no se está vendiendo y comprando, sino lo que él está dando, le deja al otro usar lo de él. Porque para comprar y vender, necesita ver dueño, necesita ver quiñanas, hacer una adquisición. Eso no existe en un niño. ¿Por qué no puede adquirir algo para él? Entonces, lo que se está haciendo es un derecho de uso. No es compra y venta, porque para términos de alajá, de Hoshemishpat, eso no es compra y venta. Es un derecho de uso, yo te doy lo que yo puedo usar, te lo doy a ti, y tú me das lo que tú puedes usar y mi papá no le molesta. Pero no es una compra y venta. Si no es una compra y venta, se podría ir a aquel. Eso se parece, Hulay un poquito, a la alajá, que una persona puede invitar a su amigo en Shabbat a comer a su casa, aunque el otro se compromete que el próximo Shabbat va a ir a comer a la casa de él. Entonces, prácticamente se está haciendo un cambio. Pero no es cambio, sino tú ahorita abusas y yo después me vas a dar. No se llama comercio. También aquí, en este caso, no se llama comercio. Vi mi hoja, que los niños lo hacen más por placer que por comercio. Ellos les gusta el intercambiar, es parte de ellos, se va a poner tal vez la aquel. Y no se sospecha que cuando sea grande empieza a hacer comercio en Shabbat, porque la diferencia se ve muy clara entre un intercambio de niños a una cosa de una persona adulta que está vendiendo y comprando. Por lo tanto, si el niño lo hace, se puede leer a aquel. No hay que llamarle la atención por eso. Y la verdad que nosotros, mi papá, siempre nos dejó cambiar, intercambiar cosas en Shabbat. Nunca nos llamó la atención por eso. Afilu, casi hasta el barmitzo, nunca nos llamó la atención por eso. Gracias por ver el video.